Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a tu casa. Lo repito siempre porque es verdad, esta es tu casa, aquí vas a poder encontrar guías y soluciones y ojalá, como digo en tantas ocasiones, un milagro, un milagro que se reproduzca aquí, que se produzca aquí, que te ilumine tu mente, que ilumine tu vida y puedas ser feliz encontrando la solución en muchos casos, algún que otro problema que puede ser bastante grave, ¿no? Eso sería para otro tipo de cuestiones. Hoy tenemos aquí, como estáis comprobando, un vídeo muy especial. Me lo habéis pedido y evidentemente en muchos casos, porque algunas que otra vez se me piden que haga vídeos un tanto, bueno, difíciles, ¿no? Un tanto difíciles de llevar a la práctica. Pero bueno, en esta ocasión sí voy a complacer a la gente que así lo quiere. Aquellos de vosotros que hacéis regresiones, que lleváis un camino espiritual, que tenéis sueños, que constantemente os vienen a la mente cosas de vidas anteriores, ¿no? Bueno, pues eso, para eso, mejor dicho, o para este tipo de personas, en línea general, para todo el mundo, ¿no? Se hace este tipo de vídeos de carácter generalizado. Ya te digo que si quieres una consulta personal y privada, contacta conmigo en la edición de correo que dejo aquí debajo. Aquí lo vamos a hacer de una manera diferente, como estés comprobando. Dejo ya de manera abierta cuatro opciones, ¿eh? Dejo cuatro opciones de manera abierta. La primera, como estés comprobando con este corazón azul, es la Atlántida. La segunda es Egipto, con la piedra blanca. La tercera, con esa conchita verde, es el tiempo bíblico, tanto sea como es hoy la actual Palestina. Bueno, toda la Judea, todo lo que rodeaba al medio oriente, ¿eh? Puede ser inclusive la zona de Turquía, la Palestina actual, Armenia, un poquito de Irán, bueno, tiempos bíblicos. Y la cuarta y última opción, Galáctico. Galáctico. No solamente tenéis sensaciones muchas veces de que pertenecéis a estos lugares que aquí he indicado, sino que también que pertenecéis a sitios que no son de aquí. Pues por eso he puesto esa cuarta opción. Haré más vídeos de este tipo, ¿eh? Con otro tipo de preguntas, con otro tipo de países, con otro tipo de circunstancias. Porque así lo habéis pedido, al parecer os gustan mucho y ayudan mucho en vuestras situaciones diarias. Se desbloquean muchos recuerdos, se desbloquean muchas circunstancias. Bueno, voy a realizar la tirada con aquellas opciones que decidáis, evidentemente serían tres cartas por opción y te indicarían, te dirían aproximadamente, dependiendo de la opción que elijas, cómo te fue en particular en esa vida, en ese instante, en ese momento, ¿de acuerdo? Así que te voy a dejar unos segunditos para que puedas decidir cuál de estas cuatro opciones es la adecuada para ti. Te he dejado unos segundos de más porque, bueno, suele ser complicado tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a poner por aquí, que no haya problemas. Ah, eso es. Con la primera opción, la Atlántida. A muchos de vosotros os sonará. Yo no voy a entrar en estos temas porque son temas muy delicados y no todo el mundo está preparado, ¿vale? Pero, al parecer, me vino el otro día que tenía que hacer este tipo de vídeos, que no sé si se hace en otros canales. No tengo ni idea. Bueno, vamos a ver, para aquellas personas que hayan elegido la primera opción, la Atlántida. A ver qué es lo que nos pueden decir para ti. Da igual si eres hombre, si eres mujer. A ver si fuiste hombre, fuiste mujer. A ver qué es lo que nos comentan por aquí. La Atlántida. Bueno, puede que tengas miedo a los terremotos. Puedes que tengas miedo a la asfixia. O sea, asfixiarte a morir asfixiado, ahogado. Pues ya sabes el porqué, de dónde vienen todos esos miedos. Ese recelo, ese miedo al mar. Ya sabes de dónde viene. Por una parte fascinación, pero por otra parte esta. Y también muy vinculado, en algunos casos, en todos no, claro que sí. Porque esto es un vídeo muy generalizado a todo lo que sea artístico. Sobre todo a lo manual, a la cerámica, a la reparación de cosas, de objetos. Viene una vinculación muy fuerte, muy estrecha, con todo lo que sea la Atlántida. Bueno. En este caso. En este caso fuiste hombre. Ha quedado muy claro. En este caso fuiste hombre, eras padre, tenías tu familia. Eres un hombre respetado y a la vez un poco temido. Eres un hombre severo, justo, pero severo. ¿De acuerdo? Siempre eras una persona que supongo que en esta vida te pasará exactamente lo mismo. Te autoexiges mucho a ti mismo. Te autoexiges mucho a ti mismo. Muchas veces te culpabilizas en exceso de los errores que has cometido en el plano laboral, con tu economía, con las relaciones. No te preocupes. Bueno, ya sabes de dónde viene. De dónde viene, que esto es muy antiguo. De dónde viene. Bueno, espero que no te haya molestado lo de este aspecto que ha sido desvelado, que ha sido revelado aquí, ¿no? De que fuiste hombre, porque aquí hay muchas mujeres que ven estos vídeos, evidentemente. Pero no hay ningún tipo de problema. A lo largo de vuestra vida habéis cambiado muchas veces. Siendo hombre, siendo mujer, son aspectos que os hacen crecer como espíritu. Sabiendo qué es lo que se siente en determinadas vidas siendo hombre o siendo mujer. Repito que aquí te autoexigías mucho. Es una persona que llegaste a tener dinero. Repito, tenías tu propia familia. Un padre, como suele hacerlo hoy, si eres mujer, muy protector. Supongo que hoy también serás muy protectora. Y te ha quedado un pequeño... Has quedado un poco marcado o marcada por esas circunstancias. ¿Por qué? Repito, te autoexiges mucho, te culpabilizas mucho de tus errores. Eres muy protector con tu familia y en el caso de que tengas hijos con tus hijos. ¿Por qué? Tomaste una mala decisión. Tomaste una mala decisión en aquella época. Pues al parecer se te dio la oportunidad de poder conocer un sitio nuevo. De poder irte a vivir a un sitio nuevo. Y tomaste la decisión, pues, errónea, equivocada. Por eso a día de hoy todavía te culpabilizas mucho por los errores que cometes. Todo viene desde aquí. Es un sentimiento que tiene que desaparecer de tu vida. No puedes continuar mucho más con este tipo de sentimientos y sensaciones. No es lo adecuado para ti. En muchas circunstancias, a día de hoy, tienes miedo a la hora de arriesgar. Ya sabes el por qué. Todo viene de aquí. Miedo a arriesgar, a tomar una equivocación. A, mejor, a equivocarte. Mejor dicho, a equivocarte. Y todo viene por aquí. Repito, tenías familia. Quedó un sentimiento de tristeza muy grande. Porque ese error, bueno, pues, al parecer, se pagó muy caro. Ese error se pagó muy caro. Y aquí, después de tanto, tanto tiempo y tantas vidas, aquí lo que nos están indicando es que, por favor, te perdones a ti mismo. No solo antes por lo que ocurrió aquí, ¿sí? Algunas de esas personas, de esa familia, de ese hijo especial, uno, tan especial para ti, nuevamente vuelvan a estar en tu vida. No sé si es tu padre, tu madre, o es uno de tus propios hijos, en el caso que los tengas, o tu mejor amigo. No lo sé. Pero sí, sí que se lo sigues teniendo aquí, ¿vale? Y lo podrás comprobar por ese magnetismo que tienes al hablar con él o con ella, ¿vale? Ya sabrás el por qué. El por qué, esa preferencia hacia esa persona. Ya sabrás el por qué. Esa vinculación. Por supuesto, por supuesto, la persona que estuvo contigo, la mujer que estuvo contigo, la madre de este niño, tu alma gemela. Tu alma gemela. Ahora, aquí estuvisteis durante un tiempo muy felices. Te recuerdo que tenías bastantes privilegios. Repito, eras una persona respetada. En ocasiones demasiado severo y puede que te comportes hoy de la misma manera. Ya sabes el por qué de esos miedos, de esas preocupaciones y de esos excesos negativos de dónde vienen. Persona vinculada al arte. Persona vinculada al arte. Comerciante. Fuiste una persona comerciante. Ganaste bastante dinero. Y está para ti el volver a recuperar todo esto que perdiste. Por supuesto, junto a tu alma gemela. Por supuesto, junto a tu alma gemela. Bueno, pues es un mensaje un poco triste. Bueno, he dejado aquí la primera opción. Así que vamos a volver ahora con la segunda. Y vamos a volver a barajar para que nos digan los ángeles un aspecto de la vida que hayas elegido. Que en esta ocasión se representa por Egipto, ¿no? Has elegido Egipto. Bueno, vamos a ver qué nos pueden hablar de Egipto. De una de tus vidas. Porque puede que hayas tenido varias. El imperio egipcio duró mucho. Bueno, duró más de lo que la gente se piensa. Vamos a ver. Que nos abren aquí. ¿Cómo te fue la vida aquí? Madre mía. Ay, madre mía. Fuiste una persona muy, muy traviesa. Muy traviesa. Una persona muy sexual. Muy traviesa. Fuiste una persona rebelde. Mujer. Como estáis comparando aquí. Una persona rebelde. Mujer. Con una conciencia muy elevada. Muy inteligente. Muy trabajadora, pero muy rebelde. Te costaba bastante aceptar lo que te decían evidentemente en tu familia y sobre todo lo que te imponía la sociedad de la época. A lo mejor te puedes sentir identificada o identificado, da igual si sea hombre o mujer hoy, con lo que te está ocurriendo a día de hoy. La sociedad de la época te imponía una serie de comportamientos que tú no querías. Tú querías ser libre. Querías actuar de determinadas maneras. ¿Por qué te tienes que casar tan joven? ¿Por qué no puedes elegir a tu marido? ¿Por qué no puedes tener libertad sexual a la hora de tener relaciones con quien quieras? Repito, tenías una conciencia muy elevada. Muy inteligente. Una persona brillante. Brillante. Porque la verdad que tenías facilidad para poder hablar, para poder hablar, para poder comprender e incluso para poder actuar en diferentes profesiones. No solamente siendo... Yo creo que por ahí venía la rebeldía. No solamente querías aceptar el papel de esposa y poder dedicarte a tu casa y a tu marido. Sino que tú estabas capacitada para poder llevar empresas. Que también había mujeres que regentaban empresas. En aquella época también las había. Pocas, sobre todo de la realeza. Pero también había mujeres que se dedicaban al comercio. Que llevaban sus propias empresas. Pocas, repito, pero las había. Eras una persona, supongo que hoy también, evidentemente. Porque estas cualidades me hablan que no las has perdido. Eras... Es un término que a mí no me gusta. A mí no me gusta utilizarlo porque realmente la gente no sabe muy bien a lo que se refiere cuando lo dicen. Pero hay mucha gente que habla de brujito, de brujita. Yo soy brujita. Lo te digo siempre. Si realmente supieras lo que es una bruja, no te autodenominarías como tal. No tiene nada que ver con lo que la gente se cree. Bueno, pues en aquella época eras una persona muy intuitiva. Es una persona con una energía que hoy creo, que hoy creo, que todavía no la has recuperado. Una persona brillante, repito, para poder negociar, para poder hablar varios idiomas. Para poder hablar varios idiomas. Eras una mujer que brillaba por encima de los demás. Da igual si eran hombres o mujeres. Una persona muy capacitada, pero ibas en contra de la sociedad. Te sentías agobiada. Ahora, ¿cometiste algún que otro acto de rebeldía? Sí. ¿Cometiste algún otro acto de rebeldía? Bueno, fue poca cosa, ¿no? Pero bueno. Seguiste hacia adelante con tu vida y te dedicaste al mundo esotérico. También eras brillante. Como brujita, digo, que no me gusta ese término. Pero bueno, vamos a emplear hechicera. Eras una hechicera muy buena. Muy buena. Supongo que tendrías contacto con los sumos sacerdotes de la época, vinculada evidentemente a las religiones de la época y a los cultos. Porque aquí pertenecías a un culto privado. Para poder acceder a ese culto no todo el mundo estaba capacitado. Sin embargo, tú sí que lo hiciste. Estabas en contacto, como se suele decir, con los dioses. Tus capacidades eran muy, muy abiertas. Me estoy sorprendido. Estoy sorprendido hasta yo. Me estoy sorprendiendo hasta yo. Hasta que, hasta que una persona irrumpió en tu vida. Irrumpió un amor muy potente. Un amor muy potente. Ya te he dicho que eras muy liberal como mujer. En aquella época entendías el sexo como un método para obtener placer. Ya está. Yo no he dicho nada de hombres. La mente de que disfrutabas del sexo. Yo creo que se me entiende. Irrumpió una persona importante en tu vida. Muy importante. Que hizo que durante un tiempo, durante un tiempo, tú te alejaras de esta etapa. Bueno, estabas en varios frentes. No solamente en esta secta. Bueno, secta no. Grupo. Grupo esotérico. Bueno, sí. Sexta se puede definir como secta. Secta, grupo esotérico. Llevabas las cuentas de tu casa. Llevabas las cuentas de tu casa. Se te daban muy bien en las matemáticas. El poder negociar con otras personas. Tu autoestima era muy fuerte. Eras una mujer muy atractiva. Creo que esto te va a sorprender porque hay mucha gente. Persona de cabello claro. Clarito. Un poco clarito. Un poco castaño. No tan oscuro como salen en las películas. Y como la gente se cree. De cabello castaño. Claro. De cabello castaño. Claro. Irrumpió una persona muy importante en tu vida. Que te cambió los esquemas. Y durante un tiempo. Durante un tiempo. Te dedicaste a vivir pues un amor muy pasional. Un amor muy intenso. No sé. Bueno. Porque no soy capaz de ver más allá. Solamente me dejan ver hasta ahí. Termina ese amor intenso. Más adelante continuaste con tu vida. Evidentemente. Pero lo único que pudo lograr ver. Es que más. Siguió pasando el tiempo. Los años. Ya eres una mujer madura. Mayorcita. Empezaste a tener problemas de salud. Y al parecer ahí. Bueno. Pues la gente empezó a dejarte de lado. Un poco conflictiva esa etapa ya de tu vida. Al parecer esta etapa de juventud. Adolescencia. Y cuando se llega a la edad adulta. Bueno. Para dejarlo muy claro. Entre los 3. 12. 13 años. 12. 13 años. Y. Treinta y pocos. Ese periodo de tu vida fue muy intenso. Fuiste una persona muy valorada. Muy demandada. Y llegaste a tener mucho poder. Pero. El amor lo cambió todo. A raíz del amor dejaste muchas cosas. Y al dejar muchas cosas. Mucha gente. Te dejó de lado a ti. Mucha gente. Te apartaron un poquito. Por decirlo así. De estos cultos. De estos cultos. Por vivir un amor. Te recuerdo que a muchas personas. En diferentes partes de la historia. Incluso a día de hoy. Como puede ser la religión católica. Se les estuvo prohibido tener relaciones. Tú decidiste. Por tu rebeldía. Tener esa relación. Con esa persona muy especial. Fuiste muy feliz. Con esa persona. Y a raíz de ahí. Bueno. Pues te dejaron de lado. No dejaron. No. 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 No quisieron seguir confiando en ti. ¿Vale? Bueno. Al parecer el mensaje es para. Que se te evoque en el cuerno. Para que tengas recuerdos. Para que se te abran. Capacidades dormidas. En tu mente. Porque tienes una potencia energética. Muy. Muy. Bueno. Potencia. Es una energía muy poderosa. La que tienes en ti. Que es la que tienes que volver a desarrollar. Yo creo que el mensaje. Iba por ahí. Y sobre todo. Que como digo siempre. Si uno conoce un amor muy fuerte. O conoce a su alma gemela. Una vida anterior. Como casi todo el mundo. Volverás a conocerlo. Vamos a ver. La tercera opción. Para aquellas personas que hayan elegido. La tercera opción. El tiempo. Bíblico. No significa que sea el mismo tiempo de Jesús. El tiempo bíblico. Son varios miles de años. Madre mía. Qué mensaje tan bonito. Bueno. Bueno. Pues el primer sorprendido soy yo. Mensaje tan bonito. Porque es que no sé ni dónde ponerle la baraja. De lo nervioso que me he puesto. A ver. La voy a poner aquí. Tiempo bíblico. Iba a coger otra carta. Os lo digo. Ya sabéis que soy muy sincero. Iba a coger la carta de Asia. Porque hay muchos de vosotros que tenéis. Recuerdos. Sueños. Soñáis con Asia. China. Japón. La India. Soñáis con Asia. Pero salió esta carta y se desprendió un olor. Un olor que yo me he llevado un rato. Porque yo no había perfumado el cuarto. No tenía incienso. ¿De dónde sale este olor? Bueno. Pues ya sé de dónde viene este olor. Cuando alrededor tuya se produzcan olores a rosas, a flores, sabes que es indicio de que hay un ser elevado que está junto a ti. Cuando el olor sea de huevos podrido, de vinagre, cosas así desagradables, es una energía baja. Se produjo ese olor positivo, claro. Y ahora ya entiendo el porqué. Y ahora ya entiendo el porqué. Aquellos de vosotros que habéis elegido la opción bíblica, bueno, pues decirte, que me ha quedado muy sorprendido, no es que tú tuvieras contacto con los ángeles, como lo puedes tener a día de hoy. No, no es eso. Es que tú hablabas en persona con ellos. O sea, se te manifestaban. Aquellos de vosotros que habéis elegido la opción bíblica, que me he quedado muy sorprendido, vosotros, supongo que hoy en día podrá ser también algo parecido. O esto te va a ayudar a que puedas volver a hacerlo. Más bien lo segundo, lo que acabo de decir. Esto te ayudará a que vuelvas a hacerlo. Pero en aquella época bíblica, que comprende varios siglos, no es cuestión de... no es solamente como mucha gente se cree. Tiempo bíblico. Ah, el tiempo de Jesús. No, hombre. Eso es. Son varios miles de años. Bueno, pues decirte que tú contactabas físicamente con los ángeles. Seres de mucha luz llegaban a tu vida. Seres de mucha luz llegaban a tu vida. Lo que no entiendo, lo que no comprendo, porque estoy intentando verlo, es el por qué se cortó esa comunicación. ¿Por qué no has vuelto a contactar? ¿Por qué en aquella época estabas tan bendecido y eso se cortó? No entiendo el por qué. No soy capaz de verlo. Te soy muy sincero. No soy capaz de verlo. Eso tendría, supongo que, tratarlo de manera individualizada. Pero aquí no se hablan de que en aquella época tú estabas bendecido. Estabas bendecida. Podías hablar con ellos. Podías tocarlos. Iban a tu casa. Nunca te faltaba el pan en tu casa. Nunca faltaban los alimentos. Siempre estabas protegido y protegida. Estabas iluminado. Buena salud. A ti. A los tuyos. Como se suele decir, eras alguien iluminado. Pero realmente iluminado. Bueno, está claro que este mensaje va para un grupo de personas. Tenéis que volver a recuperar esta energía. Está en ti, ya sabes. Estás bendecido. Y claro, las dos cartas siguientes nos hablan de eso. Recuerdos del pasado. Tienes que recordar el pasado. Tienes que rememorar esa época. Tienes que concentrarte, relajarte. Los mensajes volverán a ti. Y creértelo. A lo largo de esta vida, y ya hablamos de esta que estás aquí viviendo. Tienes que tener mucha conectividad. Probablemente recibas mensajes de los ángeles todavía. Claro que sí. Y tú intuyas que eres alguien especial. Ni lo dudes. Eres alguien muy especial. Contactabas con los ángeles físicamente. O sea, que podías verlos. Podías tocar los ángeles de amor. Porque me ha venido el color rosa. Blanco y rosa. Ángeles de amor. Ya sabes, no renuncies a esas bendiciones que están en ti. Bueno, es que me está costando mucho continuar con el vídeo. Porque no me esperaba. Creo que es la primera vez que... Si no, la primera pocas veces me ha ocurrido algo parecido. En las sesiones de Tarot en directo sí. Como recordaréis a aquello que las veáis. Pero no renuncies. Cree en ti. La victoria está muy cerca. Mira, me he emocionado y todo. La victoria está muy cerca para ti. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde eres. De un sitio de luz. Bueno, me ha dejado... Cualquiera que sea nuevo y vea el vídeo dirá... Vaya el tarotista este. Es que me he quedado sorprendido. Me he quedado muy sorprendido. No me esperaba este tipo de mensaje. Bueno, confía en ti. Céntrate en ti. Para que esas bendiciones que llevas en tu corazón... Porque una vez que el Señor... Una vez que Dios o el ser en que tú creas te bendice... Esa bendición es para siempre. Está en ti. Recuerda, la victoria está muy cerca. Bueno, bueno. Yo ya voy a... Bueno, le voy a dar vueltas constantemente a esto. Porque claro, yo he canalizado y he visto cosas que me han dejado... Muy sorprendido. Es que me cuesta trabajo hasta hablar. Bueno, vamos con el mensaje para aquellos de vosotros que hayáis elegido... Pues la última carta... Galáctico. Que también se las trae, seguramente. Pues sí, también se las trae. Bueno, vamos a finalizar. Porque me he quedado, la verdad, que bastante desconcertado con ese mensaje. Aquí, Galáctico. Evidentemente se refiere a personas que no solamente habéis vivido aquí... O estáis viviendo aquí en la Tierra. Sino que vuestro origen está más allá de la Tierra. Sitio muy iluminado. Una persona donde normalmente casi siempre fuiste alguien muy joven. Y te mantenías joven. No todo el mundo es como aquí. Aquí la gente envejece y muere. Hay otros sitios donde no es así. Persona muy joven, como veis aquí. Brillante, inteligente, con muchas, muchas ganas que creo que te pasa a día de hoy. Y algún que otro desgusto te ha ocurrido por eso. Persona muy curiosa. Persona muy curiosa que quieres practicar, quieres saber, quieres averiguar. Y muchas veces esa curiosidad a lo largo de tu vida, a todos los niveles, profesional, amoroso, te ha traído algún que otro problema. Pero bueno. ¿Cuál fue ese problema? Venir aquí. Ese fue el problema. ¿Fue una decisión complicada? Claro que sí. Tú querías aprender. Tú querías evolucionar. Tú querías averiguar cosas. Eres un alma muy inteligente. Eres un alma muy sabia. Eres un alma muy bella. Eres un alma muy bella. Muchos de vosotros estáis aquí, aquellos que hayáis elegido esta opción, os sentís atrapados. Atrapados aquí, en la tierra. Atrapados en tu vida. Da la sensación, da la sensación de que tu hermano no es tu hermano, tus padres no son tus padres. Tu sitio no está aquí. Te sientes fuera de lugar, extraño. No comprendes el mundo, la gente que te rodea. Eso te desanima. Incluso a nivel amoroso, por supuesto, te notas diferente. Las cosas deberían de ser de otra manera. Deberían de ser más pacíficos. Las personas deberían de ser más amorosos. Deberían de ser más estudiosos, más comprensivos. Todo eso lo eres tú. Y lo eres tú porque no eres de aquí. Es por ese el motivo por el cual tú te sientes de esta manera. Tan negado muchas veces a la vida. No queriendo enfrentarte a la vida. Desengañado y muy frustrado. Con todo lo que rodea a tu vida. Con todas las cosas que te han pasado a ti. Tranquilo y tranquila. Porque las cosas van a ir cambiando. Es solamente cuestión de tiempo. Que esas grandes dones que tú también posees. Como la intuición. La clarividencia se vayan desarrollando en ti. Y vayas progresivamente recuperando algo que perdiste en el tiempo. Que es el saber quién eres tú en realidad. Lo vais a poder saber. Lo vais a poder averiguar. Y lo vais a poder ver. Ojo. Vais a poder verlo. A través del desarrollo de tus cualidades. Repito. La meditación te va a ayudar mucho. Los mantras te van a poder limpiar. La metafísica te va a poder ayudar. Vas a poder comprender el por qué te muestras de esa manera tan sensible. Y en algunas veces tan poca querida o querido por todo lo que te rodea. Vas a poder comprenderlo. Vas a poder saber el origen de estas cosas. Y vas a poder llenar tu vida también de bendiciones. Te queda muy poquito. Confía en ti. Sé paciente. ¿Vale? Así que tranquilo o tranquila. Dedícate a ti. Dedícate como lo hacías en aquel tiempo. Dedícate a ti. A tu crecimiento personal. A tu crecimiento espiritual. Y verás como no solamente tú. Sino tu vida y todo lo que te rodea. Va a ir cambiando progresivamente. Bueno. Pues también ha sido algo muy sorprendente. Pero vamos. Lo bíblico me ha dejado fuera de lugar. Me ha dejado fuera de lugar. Bueno. Pues espero y deseo que este. Yo lo calificaría de super vídeo. Super vídeo. Con razón me vino el otro día que tenía que hacer este tipo de vídeos. Madre mía. Qué mensajes han salido aquí. Haya sido de tu agrado. Espero y deseo que te haya gustado. Dale a la campanita y déjame algún comentario. Y por favor. Si eres nuevo. Has entrado. O sigues mis vídeos de manera habitual. Pero no estás suscrito. Bueno. Pierdes el tiempo. Suscríbete. Y pertenece como estás comprobando. A esta gran familia de luz. Que ya somos mucho. Pero vamos a hacer mucho más. Y entre todos nosotros. Vamos a poder ayudarnos. Un abrazo de luz para ti. Que creo y veo. Y siento que ya tienes mucha. Muchísima luz. Me alegro por ello. Hasta pronto. Un abrazo de luz. Gracias.